Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas y en esta ocasión quiero presentar las nuevas redes titán de tanza de nylon de 1.2 milímetros de diámetro. Estas redes tienen rombos de 4 centímetros de lado y una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado. Sí, ¿oíste bien? Alcanzamos los 200 kilos por metro cuadrado y esta red es prácticamente, yo diría, tan segura como una red trenzada desde la que se usaban al inicio de las instalaciones de protección de balcones y ventanas con red. Atrás mío podrás ver una ventana en que se nota que la red es prácticamente invisible, de hecho ni siquiera sé si se puede ver. Igualmente te voy a apuntar unas fotos a este video y por otro lado también en la foto vas a ver la flexibilidad que tiene la red con respecto a las antiguas protecciones de hierro que había que hacer las rectas o había que hacer estructuras para que el hierro doble. Acá simplemente con cambiar la posición de los pitones ya se consigue, en este caso como nos pidió la propietaria de la casa, un pequeño ángulo para permitir que la red quede bien alejada de la ventana por el hecho de que se le descarrila el mosquitero. Entonces para tener lugar para maniobrar y reubicarlo nos pidió que dejemos la máxima distancia posible. Como arriba el vano está un poco más retirado, le dimos una forma especial a la red pero que queda muy bien. Bueno, ya entonces adjunto las imágenes que te comenté de esta ventana y otras ventanas que vas a ver que hicimos son paños fijos, se hicieron desde afuera y nada más por hoy. Para más información ingresa a www.cuidacaídas.com.ar 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 www.cuidacaídas.com.ar